¡Alejandra Guzmán recordó que gracias a un diagnóstico temprano, pudo librar la batalla contra el cáncer de mama! Inició la mamá de Ernesto a la guardia. El actor dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. El actor Jorge Ortiz de Pinedo envió comunicado. Una vez más deja al descubierto los problemas económicos que enfrenta la casa del actor y los problemas y diferencias con Jesús Ochoa, líder de la ANDA. La conductora Laura N. podría salvarse de pisar la prisión, pues al parecer un juez le concedió la suspensión definitiva para que no sea privada de su libertad. Se está abriendo canales en cuestiones laborales y profesionales, déjate llevar. Vale mucho la pena las nuevas propuestas que te están llegando. Se te van a presentar nuevas oportunidades y nuevos proyectos. Toma las cosas con calma, vale mucho la pena todo lo nuevo que está llegando a tu vida. Te sientes muy relajado, muy tranquilo, muy sereno, muy iluminado. No escuches a los ladrones de sueños, alejate, te va a abrir nuevos canales de abundancia y de prosperidad. Todo está muy marcado a favor, hay buena fortuna. Es momento de empujar la puerta, mi querido Sagitario, y hacer cosas nuevas. Ahora vas a recibir noticias interesantes entre el día de hoy y mañana. Escribe todas esas mágicas y maravillosas ideas que tienes. Aléjate del qué dirán, sé lo que tú quieras hacer, corre por tus sueños. Una misa y una comida en la que se reunieron familiares, amigos, compañeros y seres queridos fueron la ocasión perfecta para celebrar la vida y festejar el que hubiera sido cumpleaños de nuestra productora Magda Rodríguez. Son unas mariposas que ahorita me encantaría que soltáramos. Magda y yo creíamos que hay una creencia que es susurrarle un deseo y las mariposas llegarán al cielo y se lo contarán a Dios. Pues la verdad es que quisimos recordarla en su cumpleaños, como a ella le gustaba. Con una misa, con un ritual, con una comida y con la gente que más quería. Tus mariposas, tu pastel, la barbacoa, el tequila, los amigos y que gracias a Dios hemos pasado. Esta comida que le debía a todos. Esta comida que le debía a todos ustedes a todo su tipo de producción. Y que al final del día se han tenido mucho rating. Por mucho rating, así que ahí está cumplido. Te queremos Magda, te queremos. Te queremos Magda, te queremos. Te queremos Magda, te queremos.